Baby báilame, baby báilame Tu movimiento me encantó, quiero bailar hasta que salga el sol Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal Sé que también quieres, no me lo puedes negar Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal Sé que también quieres, no me lo puedes negar Sé que te gusta el danzar, no pares de menear Tu movimiento descontrola, tú lo haces criminal Los manes por ti hacen fila, tú eres la que más domina En la discoteca te tienen envidia, porque luce muy fina Nadie se le compara, sencilla no usa prendas caras Por lo de ella trabaja, rentan de manas le llevan ganas Tiene un flow que es único, en la calle ella para el tráfico No es mecánico ni automático, esa moto creo que es galáctico Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal Sé que también quieres, no me lo puedes negar Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal Sé que también quieres, no me lo puedes negar La chilla y la batia, la chacalita, la yeyecita La queen del gueto, la mataliga La que parquea todos los fines en la esquina La que su ropa combina, tiene estilo de sicaria Cara bonita, niña mala En el área le llevan ganas, pero ningún mal le da la talla Cuando ella baila, la disco está allá Todos la miran, pero no la igualan Es diferente, con ninguna se compara Ella está dura, ella está clara Fin de semana nadie la para Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal Sé que también quieres, no me lo puedes negar Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal Sé que también quieres, no me lo puedes negar Quiero mandar un respeto para todas las bebecitas Que andan controlando el área y tu sal This is the fucking Emma, controlando el sistema Dímelo Quique Atención Red Dímelo Quique Cómo lo mueve, eso a mí me pone mal